Yo les decía Ernesto, yo ya había una decisión tomada y siempre la tomé sin tener nada en la mesa porque sería injusto de que yo teniendo una opción en la mesa tome una decisión sobre el tema de esa prisa. En verdad fue una linda experiencia, fue una experiencia muy, muy, muy buena. Aprendí mucho, ¿verdad? Pasaron cosas que nunca me habían pasado. En verdad que la institución, institución demasiado grande, muy linda, la afición es una afición que ama mucho sus colores, pero bueno, hay un dicho, lo que empieza mal no termina bien. ¿Cuál fue más cuando se habla, se va? Se marcha esa prisa. Yo creo que va a ser lo mejor para todos, sinceramente. ¿Y a dónde? No, no tengo nada, por eso te dije. Yo tomé la decisión que, ojo, no la estoy tomando por esta eliminación, ya la había tomado. ¿Hace cuánto, clientes? La tomé como cuando el río estaba medio revuelto. Creo que fue como a mitad de temporada, ¿no? Ya la dirigencia lo sabe, ya se lo dijo la dirigencia. No, todos estaban al tanto. En verdad la dirigencia es una dirigencia espectacular, sinceramente. En verdad es un club muy lindo, muy lindo. Lastimosamente no se dieron las cosas como... ¿Con el país, con el costarricense, hay algo ahí? No, creo que no. No, 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 para nada, para nada. Creo que no. ¿Y ellos para vos? A mí me han tratado muy bien, ¿sabes? Me han tratado muy bien, verdad. Son gente de fútbol, son apasionados del fútbol y eso es lindo. Hay varias preguntas. Primero, usted dice que el campeonato se jugó bien, que hubo un Zapriza regular por ahí, pero al final se cae, y cae el goleado, ¿verdad? ¿Dónde siente que es que cae el Zapriza? Y la otra, obviamente se va el Zapriza, se lo dice, no tiene nada definido, pero entonces, obviamente, alguien ha hablado, ¿no? De momento, para irse a otro club, a otra liga. Creo que nosotros dimos el brazo a torcer en limón, ¿verdad? Nosotros nunca habíamos agarrado la punta teniendo puntos a favor. Siempre era que había que esperar un resultado, y ya si la agarramos, había que tenerla. Creo que de ahí para adelante, las cosas se nos complicaron un poco. Hayme, hubo mucha presión. Y lo otro es, ¿cuál es la otra pregunta? Que si ningún tipo se te ha acercado para nada, solo te decía. No, no, es que lo que pasa es que esto se lo informo a ustedes, pero no lo sabía nadie. Simplemente lo sabía yo y las personas que tenían que saberlo. Hayme, hubo mucha presión. Me imagino que la Copa América es una linda vitrina, ¿verdad? No, pero no voy a venderme la Copa América. Siempre que uno va a un torneo a venderse, termina es para atrás. Hayme, aquí. Hubo mucha presión, hayme. ¿De quién? Contra esa persona. O sea, la presión siempre es buena, siempre es buena. En verdad, estuve en un sitio donde nunca había estado...